Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un nuevo mediodía en este programa inactual, que es el innombrable. ¿Qué es eso de la inactualidad? Estos días estuve dialogando con un par de amigos, de colegas, de gente que me decían ¿Qué pasa que en el innombrable no se habla de actualidad? No como una crítica, sino como una conversación. Y un poco retomamos un concepto del amigo, de un gran amigo, que algún día vamos a resucitar e invitar aquí a la mesa, Friedrich Nietzsche, que pone mucho el acento en la idea de inactualidad. No como algo negativo, no pensar lo inactual como algo pasado de moda o algo que está fuera de tiempo. En todo caso, pensar el fuera del tiempo como una manera de poder abordar al tiempo desde otra perspectiva. Quiero decir, lo inactual como una forma de poder estar con un pie adentro y con un pie afuera y en ese entre, en esa tensión, en ese margen, poder tener la posibilidad de observar, de analizar, poder tener la posibilidad de conectar con lo que sucede desde un lugar diferente. Ni mejor ni peor, como siempre decimos, diferente. Eso, eso hace la filosofía. Nietzsche tiene un libro, ¿no?, que se llama Consideraciones inactuales o intempestivas. Fuera de tiempo, pero repito, no fuera de tiempo como algo que ya no nos interpela porque está pasado de moda. En todo caso, estamos cuestionando la moda haciendo filosofía, replanteando qué es lo actual, ¿sí? Digamos, si lo actual es todo aquello que nos abarrota en la cotidianeidad desde los medios de comunicación como únicos temas importantes que estamos olvidando, ¿no? Y por eso la posibilidad que nos da Radio Madre de hacer filosofía sin estar urgidos por la actualidad para desde la inactualidad poder volver sobre lo actual y cuestionarlo. En el programa de hoy vamos a debatir un tema actual barra inactual, un tema tan constituyente de nuestra subjetividad individual y como comunidad, que es la cuestión del perdón. ¿Todo es perdonable? Este es el tema de debate de hoy. 4-382-9327. 4-382-9327. Nos llaman y nos contestan así, de manera tajante. La pregunta, ¿todo es perdonable? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Twitter explota ya de respuestas, con posiciones muy diferentes, va a estar muy rico el debate, porque aparte, digamos, toca todo, ¿no? Desde el amor hasta la historia. Desde la traición hasta la estupidez. Todo tiene en algún punto relación con el perdón. Pero en estos primeros dos bloques, como ya es costumbre en el innombrable, vamos a trabajar una frase filosófica. Y hoy elegimos volver sobre ese tema que tan importante le resulta a todo el mundo, no entiendo por qué, que es el amor. El amor. Sí, sin H. Sin H. El amor. ¿Qué pasa? Que todo el mundo tiene que volver sobre el amor, que sin el amor parecería que las cosas no tienen sentido, bla, bla, bla. ¿No está muy, muy sobredimensionado el lugar del amor en nuestra existencia? Bueno, vamos a charlar un poco sobre el tema y tomamos para eso una idea de Platón que aparece en el banquete que dice lo siguiente. Uno ama lo que no tiene. La filosofía tiene sus grandes éxitos. Frases para pensar y descontrolar lo que queda del día. Frases para todos. Filosofía innombrable. Si el amor es un avión, déjame volar tu vientre, loco. Si el amor es una cuerda, necesito una mano que me haga estallar. Si el amor es primavera, dame flores, florestas, líneers. Si el amor es una fiesta, déjame bailar este infierno. Las bolas de aquel fraile me han dicho tu amor. Era para untar, era para untar, era para untar. ¡Y que nadie interrumpa esta fiesta! ¿Sabías que Platón dijo que uno ama lo que no tiene? Esta rambana, ¿no ves que estoy recitando? ¿Qué te pasa, pelo de alambre? Aquí en Pelularme tu hermana, loco. ¿Qué te pasa? ¿Y si estoy recitando y el arte qué? Bueno, perdón, perdón, Capusoto. No sé de quién es la voz esa que interrumpió ahí al más grande pensador de nuestros tiempos, pero le agradecemos su participación. Bueno, en el banquete aparece esta idea, que es una idea que va a atravesar toda nuestra concepción del amor y que se va a pelear con otras. Básicamente, el banquete es un libro, alguna vez ya hablamos del banquete, es un libro donde hay distintos discursos sobre el amor, ¿no? Se juntan una serie de comensales con Sócrates, que es el último en llegar, y después de chupar, morfar, en la sobremesa, eso se llamaba el banquete, en ese momento empiezan a debatir sobre qué es el amor. En realidad, bien propio del tiempo griego, todo esto está metaforizado en una especie de elogio al dios Eros, Eros, Cupido, ¿no? El dios para los romanos. O sea, la idea de un dios que representa, no es el único en los griegos, ¿no? Está Afrodita también, pero el dios que representa la sensación, el sentimiento, el estado de ánimo, el valor, llámenlo como quieran, del amor. Y este elogio a Eros va pasando por distintos disertadores. Cada uno va como agregando una cosa más y peleándose con el anterior. Obviamente, parecía que el último en hablar sobre el amor iba a ser Sócrates, que de hecho lanza, como su discurso más famoso, hasta que después aparece un personaje muy interesante que es Alcibiades y es el que termina de cerrar estos, creo que son siete discursos sobre el amor. Yo les digo algo. Miren que es un tema que me apasiona. No es que leí toda la filosofía del mundo, pero leí bastante. No hay otro libro que hable sobre el amor con tal... No voy a decir profundidad, voy a decir más bien provocación, porque la profundidad es cuestionable, pero provocación sobre la cuestión del amor que el banquete. Es un libro para leer, digamos, no es fácil porque tiene una... digamos, un tipo de escritura más propio de la época antigua, con lo cual para el que no está acostumbrado a la literatura filosófica hasta le puede resultar un poco denso. Pero no importa, hay que ir al libro, hay que empezar a desgranar esos discursos porque está todo ahí. Está todo ahí. Y en esos discursos, Sócrates, sobre el final, plantea la cuestión del amor, la cuestión del dios Eros, desde un lugar, desde una ecuación bastante paradójica, que es la que vamos a explicar en el bloque siguiente, pero que la anuncio. Para Sócrates, el amor se asocia a la búsqueda de un faltante. O sea, amar básicamente es una acción del yo, una acción del sujeto, diríamos hoy, una acción de una persona, de un individuo, que está buscando algo que le falta porque lo que nos constituye como sujetos, como seres humanos, siempre es una falta. O sea, no lo somos todo ni lo tenemos todo, pero tenemos ese ansia por el todo. El amor se juega en esa tensión, entre la conciencia de que no lo tenemos todo, pero el deseo al mismo tiempo de ir por todo. Amar es la búsqueda de lo que nos falta. El tema es, ¿lo encontraremos? Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo opina lo que dejo aquí me tienes. Eres. En el mediodía, filosofía sin apuros. El innombrable. El innombrable. Libertad. Libertad. Palabras. Libertad. Palabra madre. Libertad. Palabra madre. Cuatro, tres, ocho, dos, nueve, tres, dos, siete. Ejercitar la palabra. Radio madre. Radio madre. Enciende. América Latina. Darío Stein Schreiber. El innombrable. Por radio madre. Aire liberado. El innombrable. Envidia. Tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado. Tú sin mí. Envidia. Todo es perdonable. Todo se puede perdonar. ¿Quién perdona? Cuatro, tres, ocho, dos, nueve, tres, dos, siete. A partir del bloque siguiente vamos a pensar la cuestión del perdón. No es fácil, ¿eh? Pero lo que sí es seguro es que es necesario pensar el perdón. Cuatro, tres, ocho, dos, nueve, tres, dos, siete. Nos llaman y nos comentan su opinión sobre esta pregunta. ¿Todo es perdonable? Y si no en Twitter, como están haciendo acá un montón de amigos que nos van tuiteando. Hay algunos que tuitean tipo así como un chorizo de opinión. Les agarra una especie de fluir de la conciencia. No se dan cuenta que el Twitter tiene lógica para 140 caracteres. Así que hay que afinar. Hay que comulgar con el género. El género es eso. Es como si uno escribiese un poema sin respetar la lógica de la poesía. Obviamente uno puede transgredir todo el tiempo el formato poético y de eso además ha vivido la poesía. Pero con Twitter lo que sucede es que hay una forma muchas veces de irse del formato que hace ilegible. Y aparte no se aprovecha en su máxima intensidad el Twitter que es la idea de cómo puedo en 140 caracteres decir algo contundente y al mismo tiempo que abra a la posibilidad de cuestionar. El Twitter tiene eso. Yo soy un defensor del Twitter. Bueno, acá siguen entrando tweets. Después de todo lo que dije veo que han refinado un poco. No, mentira. Bueno, vamos a la frase de Platón. Uno ama lo que no tiene. Primero, vamos a ordenar un poco. Nosotros tenemos en principio tres concepciones del amor que provienen del mundo griego. ¿Está bien? ¿Anotan? ¿Voy más lento? Tenemos tres concepciones. Concepción con C. Con C. Ahí está. Del amor que viene del mundo griego. Las tres vamos a caracterizarlas con una palabra. La primera es el amor como eros. La segunda es el amor como filia. Sí, señor, filia. Póngala con ph, que es la mejor traducción fonética de filia. Y la tercera es amor como agape. Esta concepción de amor como agape viene más del mundo greco-cristiano, digamos, de la recepción cristiana de lo griego. Pero en principio quiero separar estas tres y poner en contradicción a las primeras dos. El amor como eros es lo que estamos explicando. Eros es siempre la búsqueda de una falta. De hecho, el dios eros es muy particular su origen. Eros nace, eros, de la violación, es un mito, ¿no? Pero bueno, todo es mito. De la violación que la diosa penía, la diosa de la pobreza, la diosa de la indigencia, realiza al dios poros, que es el dios de los recursos, de las riquezas. O sea, la pobreza viola a los recursos. Y de ahí nace eros. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Muy simple. Eros lleva en su linaje esta tensión. Tiene todos los recursos para ir por lo que quiere. Pero siempre le falta. Siempre hay indigencia. Siempre hay una pobreza estructurante de lo que es eros en sí mismo. El amor es esa sensación de que vamos a poseer algo que cuando lo poseemos se nos esfuma, se nos escapa, se nos disuelve. Y uno queda como en una especie de calecita, digamos, desbocada, donde está todo el tiempo buscando lo que sabe que igual se le va a escapar. Porque de última podríamos no saberlo, pero además somos conscientes de este acto y seguimos apostando al amor. Qué problema, ¿no? Qué problema. Pero bueno, en estas tensiones se juega lo que entendemos por el amor. Entonces tenemos por un lado eros como, digamos, concepción del amor como búsqueda de una falta. Y tenemos por otro lado como búsqueda de aquello que planifica la falta, en realidad. Y tenemos por otro lado filía, de donde viene filial, filiación, que es un amor más como amistad, si quieren, que como amor. Pero en definitiva es un amor de expansión de lo que somos. Al revés, no hay una búsqueda de aquello que puede planificar lo que nos falta, sino se entiende al amor como una especie de despliegue de lo que somos. En eros hay una falencia, en filía hay una expansión. Podemos reducir esto a dos polos y decir que, o bien, el amor es siempre una expansión de lo que soy yo y todo lo que amo lo convierto en una propiedad para mí, en una posesión para mí, porque lo que estoy buscando es expandir esto que soy, y entiendo al amor como si fuese casi un ejercicio de poder, de apoderarme, de apropiarme de aquello que quiero. O, en eros, siempre voy a ser consciente de que esa apropiación tiene un límite. Eros le da un giro a la cosa. No es que renuncia a la idea de que hay un yo que desea, un yo que busca lo que no tiene, sino que es consciente, eros, que eso que buscamos nunca lo vamos a terminar de encontrar de modo definitivo. Es como más angustiante, eros, en algún punto, salvo que uno suelte esa sensación de omnipotencia que está en el fondo de la cuestión del ser humano que cree que todo lo puede y que por eso se frustra. Si entendemos al amor como eros, como una búsqueda más que como un encuentro, si entendemos que nuestra relación con el otro es una relación que nunca cierra, porque siempre el otro, la otra, los otros, lo otro, siempre va a darnos una distancia, un espacio para seguir buscando, para seguir hurgando. Entonces no lo vamos a medir en términos resultadistas o eficientistas. El amor no tiene que ver con la productividad. No es una empresa a la que me encargo, y en todo caso, si consigo lo que deseo, entonces gané. En el amor estoy buscando lo que me falta. Uy, lo encontré, terminó, gané. Ahora soy, ahora estoy enamorado. No, usted sabe, pasa todo lo contrario. Cuando creo haber alcanzado esa plenitud, es más, cuando creo sentirme pleno, es en ese mismo momento me empiezo a dar cuenta que entonces algo nos cierra, siempre algo nos cierra. Porque somos seres humanos, ni más ni menos, porque nacemos para morir, siempre algo nos cierra. Y entonces quiero traer, ¿no? Quiero traer acá a la mesa, a la palabra, si digo la mesa porque estoy en una mesa, ¿no? Pero es la palabra, a Simone Bale, una pensadora del siglo XX, con una historia muy particular. Simone Bale habla del amor como retirada. Simone Bale dice, no, no, es cierto que el ser humano está siempre intentando expandir lo que es. Por eso el acto de amor es un acto de locura. ¿Por qué es ir en contra de uno mismo? Dice ella. Digo, no hay amor más radical que el amor suicida. Y ojo con este término, ¿eh? No se me maten todos en las próximas horas porque me mato yo. Así que háganlo por mí, por lo menos, no se me maten. Lo que les digo es esto. ¿Por qué un amor suicida? Porque hay una renuncia a lo que en principio deseo, o creo que deseo. Ir en contra de uno mismo. Yo les digo, señora, señor, si uno pudiese, no les digo hacerlo, pero por lo menos pensar que uno no es el centro del mundo y que muchas de las creencias, de las convicciones, incluso de las necesidades propias, digamos, no son el eje de una existencia que siempre se realiza con un otro, en un marco con otros. Sabemos que lo humano es parte, en realidad, de una cosa, no quiero decir más grande, para no dotarla de ningún misticismo, simplemente entendernos que somos una especie, que nadie es un ser humano solo, y que el amor, en todo caso, es la clave y la naturaleza de todo vínculo, de toda vincularidad, nos coloca de lleno en este lugar fantástico, que es que uno no se realiza solo. Si uno no se realiza solo, hay dos posibilidades. O hago del otro un objeto, un instrumento para mi propia expansión de poder, o el otro me abre, y me hace, o me posibilita, encontrar mis propias limitaciones para sobrepasarlas. No hay peor, no hay peor esclavitud que la que, lamentablemente, tenemos con nosotros mismos, que es la más imposible de soltar, ese egoísmo original, pero no originario. Digo original porque lo creemos natural, pero no originario porque cuando lo pensamos realmente, podemos llegar a entrever que en el origen de lo humano no somos individuos átomos aislados, sino que siempre somos en función de un otro. Entonces dice Simón Bale, qué interesante pensar el amor, ni como expansión del yo buscando apropiarse de las cosas, ni siquiera como expansión de algo que nunca cierre, como decía Platón. Si no invirtamos el esquema, hagamos saltar el paradigma y pensemos al amor exactamente a la inversa. Como renuncia a mi propio ego. Pero esto es posible. Lo vamos a ver después de este bloque, cuando pensemos uno de los actos de amor más cruciales, al mismo tiempo más raros y extraños por lo que provoca, sobre todo en la interpretación que de él hacemos en la cultura occidental. El perdón. Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Perdón Mira de mi vida Perdón Si es que te he falto a vos Perdón, cariñito amado Ángel adorado, dame tu perdón Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Que eres mi única esperanza De mi única ilusión, de mi única ilusión Que es la dicha que te alcanza Con un poco de amor Bueno, estábamos escuchando un lindo bolero sobre el perdón Antes habíamos escuchado a Camilo Sexto, creo, ¿no? Con Perdóname Nos vamos a meter de lleno en el tema del perdón Creo que tenemos un clip preparado acá por el equipo de producción Con Mariana Collante, gran productora Juan Monasterio, acá en Operación Técnica Siempre con esa buena onda Hola Juan, un placer que estés acá Y Daniela Stañaro, este, asistiendo y recibiendo sus llamados Este, así que vamos a escuchar el clip Mariana, gracias La pregunta como un medio para comprender El innombrable tiene Un tema del día Frente al desaparecido En tanto, este como tal Es un incógnito al desaparecido Por eso esta mañana En horas muy tempranas He firmado los decretos Donde indulto a muchos militares y muchos civiles Para que empecemos a reconstruir la patria En paz, en libertad y en justicia Quiero empezar con que nos expliques exactamente Quienes califican para esta nueva ley del perdón ¿Cómo se nos perdona los pecados? Charme también hubiera perdonado Lo que no se perdona es la traición del dinero De lo que se trabajó tanto ¿Por qué tuviste que venir a romperme la vida? ¿Por qué no te quedaste donde estabas? ¿Por qué? Te pido perdón Perdón ¿Perdón por qué? Por un codazo, por un pisotón Por eso se pide perdón Por esto no ¿Qué tal? Habla Homero Simpson alias Pato Feliz La corte me ordenó llamar a todas las personas de la ciudad Para disculparme por mi timo mercadotécnico Perdón Ay, 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 ay Cuántas variables entrecruzan en la cuestión del perdón Yo tengo que poner sobre el tapete desde dónde voy a hablar Porque si no, digamos, va a llevar a cualquier cosa esto En filosofía es re importante como decir Bueno, a ver, hablo desde acá Como para que también la asunción del lugar de enunciación También posibilite saber, digamos, con qué argumentos nos vamos a pelear Etcétera, etcétera Yo hablo desde Derrida Nada, no importa No hay que saber Derrida para entender desde dónde voy a hablar Simplemente lo menciono Porque Derrida trabaja la cuestión del perdón Y la considera un eje de toda su filosofía Digamos, porque el perdón lo lleva, Derrida A un lugar de tensión, de contradicción En el concepto que para él es como la clave Una de las claves Para entender muchas de las aporías De las paradojas que nos constituyen Como seres humanos Piensen que para el pensamiento de Jacques Derrida Pensador francés del siglo XX Uno de nuestros problemas así como fundamentales Es que venimos con una carga Venimos de una tradición que nos presiona O que nos constituye Como sujetos que creemos Posibilitados de encontrarle cierre a las cosas De encontrar un sentido único Definitivo Y además un sentido Básicamente que nos dé una respuesta Que nos tranquilice Toda la búsqueda de sentido Decía Nietzsche No es más que una búsqueda de seguridad De esa seguridad Ante la conciencia de finitud Que es lo intolerable Y lo que Derrida hace Y nos arroja En la mayor de las intolerancias existenciales Es como recobrar y reconciliarse Con el tema de lo que no cierra Admitir que hay situaciones Que hay conceptos Que se colocan como en ese lugar de choque Entre todo un aspecto que queremos que cierre Pero que al mismo tiempo nos damos cuenta que no Lo paradójico Como estructurante de nuestra existencia Fuerte, ¿no? Pero es la apuesta de Derrida Y la cuestión del perdón Aparece en esa línea Aparece en esa línea Porque pone en evidencia Su imposibilidad Que es en definitiva La imposibilidad de lo humano De encontrar un cierre a todo El esquema es el siguiente Derrida está haciendo un análisis De Sudáfrica El texto se llama El siglo y el perdón Lo pueden googlear Porque está entero en internet La página del gran amigo Horacio Potel Jackderrida.com.ar Donde están subidos muchos textos Del pensador francés Está entero el siglo y el perdón Hace un análisis Del texto Hace un análisis, perdón De la situación en Sudáfrica Cuando se empiezan a crear Las comisiones Históricas Sobre la verdad El perdón y la justicia A partir de lo que fue El apartheid sudafricano Y entonces Derrida Digamos Establece este Este Argumento Que es como muy fuerte Él dice Que en realidad Digamos Este Perdonar ¿Saben de dónde viene La palabra perdonar? ¿No? Perdón Viene de don Perdon Un don es algo que se da Per es un prefijo Que significa Algo completo Algo que se da de manera Total Absoluta O sea El perdón Es el don Absoluto Es algo que doy De manera Intensa Radical A fondo Ahora Dar siempre Es perder Algo propio Cuando uno da Va en contra De sí mismo Como decíamos En el bloque anterior Porque Salvo que uno dé En función De lo que reciba Pero si uno da En función De lo que recibe Es un dar Contaminado Es un dar trucho Digamos Entre comillas Filosóficamente hablando Porque ese dar Pierde Sentido En la medida En que se compensa Con lo que se recibe Si yo doy 10 Y espero que me devuelvan 10 No di nada Porque di 10 Después me devolvieron Los 10 que di Y entonces El dar carece De sentido Es un círculo Que se Digamos Que se disuelve Que se cierra Sobre sí mismo Entonces Hay algo En el perdón Que nos coloca Por fuera De mi propio interés El perdón Siempre es un acto Anti egoísta Si el perdón Fuera un acto egoísta Entonces Perdono Con objeto De una finalidad Pero si pienso Al perdón Como una estrategia Para después Conseguir algo Eso que estoy haciendo Es cualquier cosa Menos un perdón Porque si algo Porque si algo no tiene que ver Con el dar Con el perdonar Es justamente La ganancia O el cálculo Digamos Ahí estoy Estoy abusando Lo estoy convirtiendo En una herramienta En función De una conveniencia Cuando todo dar En definitiva Va en contra De la conveniencia Personal Por eso Por eso dice Derrida Que es imposible Pensar Al perdón Como Una lógica De estado Dicen una de las frases Como más contundentes Los estados No perdonan Lo que Esperamos De un estado Es Que haga Justicia El perdón Termina siendo Algo Básicamente Personal Algo Loco Algo Irracional Algo Privado Privado En este sentido De que no hay Otra expectativa Ni se puede fundar Un orden A través De este acto De donación Absoluta Y dice Derrida Que Cuando perdono Aquello Que perdono Tiene que Esta es la parte Más dura Tiene que Permanecer En estado De mal Por decir así O sea Si alguien Me hace un mal Y ese Que Ha hecho el mal Viene Y me dice Che Darío Mira Te cagué En esto En esto Y lo otro Este Me equivoqué ¿Me perdonas? Y yo lo escucho Y le digo Uy sí Reconociste tu error Por lo tanto Te perdono ¿Saben lo que nos dice Derrida? Ese perdón No tiene valor ¿Por qué? Porque el muchacho Que se mandó La cagada Ya reconoció Su error Entonces No es alguien Que sigue estando En estado de mal Por lo tanto No se trata De un acto De 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 Donación Absoluta Digo El perdón Es al mal En tanto mal Porque no me estoy Priorizando a mí mismo No estoy pensando Uy mira Reconoció su error Por lo tanto En algún punto Por lo tanto Yo tenía razón Y si yo tenía razón Lo perdono No Ojo No estoy diciendo Con esto Que hay que perdonar Lo que estoy diciendo Es otra cosa Estoy diciendo Dice Derrida Que El perdón Si lo pensamos Si abrimos El concepto Solo tiene sentido En la medida En que se perdona Al mal En tanto mal Porque si el mal Renuncia a su condición Y se convierte O se O toma conciencia De su error Y se mueve Ya no necesita El perdón Porque el perdón Es un acto Que va en contra De mí mismo Es algo Que doy Porque si En contra De toda lógica Ahora ¿Puede Una sociedad De manera Institucional Ordenarse Desde la lógica Del perdón Que va a decir Derrida No Al revés Tenemos que estar Alertas A todos Aquellos Discursos Que quieren Tirar Abajo La justicia A todos Aquellos Discursos Que quieren Disolver Todas Las Este Las falencias Que todavía Se tienen En la sociedad En función De una justicia Que no ha terminado De desplegarse Y quieren Disolver Esa necesidad De justicia En nombre Del perdón Ahí hay un abuso Del perdón Ahí se usa El perdón Como lógica De estado Simplemente Para no hacer Justicia Y derrida Es categórico Solo puede Existir El perdón Como un hecho Privado Si antes En las sociedades En las que vivimos Hay justicia Si hay justicia Hay perdón Porque el perdón Básicamente Con todo lo que dijimos Es algo Que no Es algo Que no se da No se perdona Lo perdonable Si algo Es perdonable Ya no necesita Del perdón Y cierra Derrida Su texto Con una frase Letal El único Perdón Que vale Es perdonar Lo imperdonable ¡Gracias! No tenemos un temita acá para arrancarnos, lo dejamos, vamos a leer los mensajes de Twitter, hay mucha gente, nos dice Patricia Nogués, no todo se perdona, por más amor que sienta, la traición, mentira y la deslealtad, no se perdonan. No me gustan los grises, saludos, creo que el no perdonar tiene que ver con el dolor que nos causa esa persona con sus actos. Tal cual Patricia, tiene que ver con el dolor, el tema es si se puede o no soltar el dolor o si se debe, pero de nuevo, ¿cómo se relacionan el perdón con la justicia? Me parece una clave. Marcelo Macchio nos dice, el perdón es algo religioso, si vamos a los hechos, nada es perdonable, todo es aprendizaje, nada es perdonable entre comillas. Bueno, tiene una proveniencia religiosa la cuestión del perdón, claramente, toda la historia misma, metafórica o no, de Jesús, su pasión y su muerte, tienen mucho que ver con el perdón, ¿no? Pero de ahí también el impacto que ha generado la historia de Jesús a lo largo de nuestra cultura. Nos dice Fede Maliandi, es más, te perdono, cita, ¿no? Y dice, lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía, pues si te lo perdono seguro que lo olvido. Bueno, un poeta, un poeta, Fede, recordando un beso, un beso con alevosía es algo que todos envidiamos y te envidiamos, Fede, ¿sí? Socializa los besos, gracias. O sea, Yamil Rivero, todo es perdonable, nos dice Yamil, pero rara vez es olvidable, poquito contradictorio, ¿no? Bueno, otro tema, ¿no? La relación entre el perdón y el olvido, digamos, si hay perdón pero no hay olvido, como entiendo que quiere decir Yamil, entonces de nuevo el perdón se convierte como en una herramienta pragmática, o sea, perdono porque tengo que perdonar o porque me conviene o porque lo necesito y en ese sentido hay algo del perdón que se pierde, ¿no? Este, nos dice Ricardo López, es tan subjetivo, perdonar o disculpar, ¿se perdona si no se olvida? Creo que el perdón es una entelequia, como la felicidad. Bueno, un poco duro, Ricardo, pero contundente en el sentido de pensar también esta idea del perdón como un ideal. Yo creo que es en esa línea en la que va Derrida cuando nos habla de que el único perdón, en realidad, el único perdón en serio es perdonar lo imperdonable, porque perdonar lo imperdonable es algo imposible, porque es imperdonable. O sea, este juego de palabras, digamos, nos habilita a pensar más a fondo la cuestión, porque en realidad el verdadero perdón es aquel que se realiza en aquello que de antemano sabemos que no podemos perdonar. De nuevo, es ir en contra de uno mismo, que me parece que es algo muy difícil de pensar, porque todo nos mueve desde el yo. En todo caso, a mí me gusta siempre pensar estas imposibilidades de manera propedáutica, pedagógica. O sea, ya sé que no me puedo escapar de mi yo, pero escuchando estas cosas me doy cuenta que está bueno como, digamos, bajar un poco, soltar un poco, largar un poco tanto ego, ¿no? Y tampoco es bueno hasta el fondo, ¿no? Porque en definitiva partimos de algo que somos. Entonces está bueno pensar el perdón, sobre todo en algunos casos, ¿no? En donde nos sirve para pensar qué nos está diciendo. O sea, yo lo digo de otra manera. Cuando no podemos perdonar, ¿qué nos está diciendo ese no perdón de nosotros mismos? ¿Con qué nos hace, digamos, darnos... ¿Qué nos hace darnos cuenta? ¿Con qué nos hace vernos? ¿Con qué aspecto nuestro nos hace vernos la imposibilidad de perdón? Y ojo, ¿eh? Hablo de nuevo, creo que lo explicamos bien, del perdón individual, ¿no? O sea, no creo que los estados tengan que perdonar, no creo que el perdón sea una herramienta del derecho. No tendría que serlo. ¿Sí? Por eso somos tan cuestionadores del indulto, somos tan cuestionadores de cuando el estado se abroga un derecho que en realidad es algo básicamente personal y hasta religioso, como decía antes el tuit. Religioso en un sentido amplio, no por religión, sino hasta les diría que tiene que ver con lo que uno quiere, con lo que a uno le pasa, incluso más allá de su propia racionalidad. Ahora, esta confusión, la utilización del perdón por parte de los estados, fíjense, en nombre de la reconciliación nacional o del progreso de las sociedades, siempre estuvo al servicio, ¿no?, de otros intereses. Siempre se habló del perdón como una necesidad de aquietar las aguas, de estabilizar la sociedad en función de un proyecto que siempre es el proyecto de reproducción de lo que está con sus desigualdades y sus injusticias. Entonces es importante separar la cuestión del perdón de la cuestión de la justicia. El perdón es algo personal. Lo doy, no lo doy, es un problema de cada uno consigo mismo. Y esto es importante visualizarlo. Ahora, cuando nos metemos adentro de nosotros mismos, empezamos a habilitar toda esta discusión. ¿Hasta dónde, qué cosas podemos perdonar, por qué, para qué, etcétera? Nos dice Fernando Manugón. Bueno, una ironía, Fernando, pero la leemos porque está buena. Yo perdono todo, pero previamente planifico la venganza. Bueno, no es un perdón, Fernando, pero vale. Lucrecia Bianconi dice, depende de qué definamos como perdón, pero sería algo resignificado, no olvidable. Quizás hay cuestiones que no pueden ser resignificadas, tal cual. Tal vez hay cuestiones que tienen una presencia tan determinante en nuestras historias personales que nos es imposible, digamos, poder perdonar, ¿no? Hay una pregunta, digamos, que no por cursi deja de ser importante para pensar este tema, que es que cuando uno está perdonando siempre primero, siempre primero cuando uno perdona está tratando consigo mismo. está tratando con aquello que de alguna manera no puede soltar, decíamos antes, no puede dejar de culpar, ¿no? Eso cuando uno habla de perdonarse a sí mismo, ¿no? Uno está siempre perdonándose a sí mismo cuando perdona a un otro. Y es muy fuerte, ¿no? Nos cuesta muchísimo, ¿no?, realizar ese movimiento. Tenemos llamados que dejamos para el final, escuchamos los llamados. María Cristina Doris Saavedra. Mira, yo quería ligar el tema del perdón con el tema de la culpa y el autocastigo. Porque en realidad a veces sucede, no nos permitimos dar satisfacción concreta a muchas realizaciones y somos frustrados, nos autofrustramos. Bueno, lo dejo picando ahí. Un abrazo. Hola, la Lelia de Boedo. Respondiendo a la pregunta, yo creo que todo es perdonable y sobre todo el perdón libera al que perdona. En realidad en ese sentido lo veo yo. Está relacionado con el amor y también coincido con el pensador del que hablaste que en la cuestión social tiene que haber una justicia. O sea, eso no. Pero bueno, ahí es más difícil. Pero creo que igualmente se puede perdonar, pero igual que la persona se someta a la justicia, es una cuestión social. Gracias. Bueno, excelente, ¿no? La segunda oyente aprendió de Rida en 20 minutos. Genial, ¿no? Genial. Porque esa es un poco la idea de de Rida. Gracias por el llamado. Cristina, creo que era la primera oyente de Saavedra, relación al perdón con la culpa. Podemos asociar con el olvido, ¿no? Con la creatividad, como andaba por ahí también dando una vuelta de qué cosas tenemos que soltar como para poder seguir para adelante, ¿no? Es complejo el tema cuando se mezcla con lo social. Pero digo con lo social por esto que aparecía acá, que es cómo en realidad se lo asocia y se lo desvirtúa con la cuestión de la justicia. Ahí es donde aparece el problema, ¿no? Porque evidentemente ante un acto de mal, sea un acto personal, social, político, es que siempre hay un único individuo que se convierte en la víctima y es la víctima, en todo caso, la que tiene la potestad de perdonar. Y el perdón de la víctima es un perdón, digamos, que tiene que ser disociado de la justicia. Justicia tiene que haber para que la víctima entonces pueda, liberado de la sensación de que la justicia se realiza, entonces decidir si perdona o no perdona. Por eso cuesta tanto, ¿no? Porque cuando la justicia muchas veces no funciona, entre comillas, o sentimos que no se realiza, entonces se nos obstaculiza también esta otra posibilidad, que es la de perdonar, que como bien decía una de las oyentes, tiene una relación directa con nosotros mismos. Es impactante el perdón de las víctimas porque, por otro lado, cuando hablamos del perdón de las víctimas, pensemos que nos deja afuera, entre comillas, pues esto plantea toda otra gran discusión de políticas de la memoria, por darle el nombre técnico, que es ¿quién perdona en nombre de las víctimas que no están? De las víctimas que han muerto. Y ni hablar, escuchábamos por ahí a Videla, antes de las víctimas desaparecidas, ¿no? Tenemos otro llamado. Darío, acá te voy a dejar un mensaje. Mirá, yo vivo perdonando, pero las personas a quien perdono abusan de ese perdón y reiteran lo que hace sufrir. Entonces, es muy relativo el perdón, porque hay un momento que te decís, basta, no perdono más porque me siguen usando. Saben que lo voy a perdonar y por lo tanto cometen el mismo error para hacer sufrir al otro. Creo que es un tema muy difícil, el tema del perdón. Bueno, un beso, chau. Bueno, excelente, excelente reflexión. Coincidimos con la perplejidad que genera el perdón. Sin más, das en el clavo, me parece que cuando usas la palabra abuso, gracias por llamar. Nos quedamos pensando esto. Ana Giribaldi nos dice, por historia, soy hija de desaparecidos, la violencia, la falta de respeto son absolutamente imperdonables. Eliana Mariel nos dice, se perdona todo lo que no se puede es confiar de la misma manera ante esa persona o institución que traicionó. Francisco Zanichelli nos dice, depende en qué término, si viene unido el olvido, creo que no, si se perdona aceptando las consecuencias del hecho, sí. Neftalí Reyes nos dice, lo contrario al perdón es el rencor, una herida eterna. Bueno, fuerte, ¿no? Esta relación entre el perdón y el rencor. Pero bueno, si me tocan el ego, sí perdono, dice ciclista. Si se meten con los que amo, olvídate. Muy interesante. Hay muchos que dicen, yo perdono todo, otros que dicen depende, otros que dicen que el perdón es alimento para el alma. Pero bueno, lo que no tiene perdón es que se nos acabó el tiempo. Así que nos vamos a tener que ir y gracias Gustavo, delegado por tu chiste. Vos no tenés perdón, dice Gustavo. Bueno, sí, es cierto. El perdón solo existe de la boca para afuera. Bueno, señores, espero que hayan, nada, que hayamos pensado inactualmente un mediodía más. La vida sigue, la semana también. Nos vemos el próximo martes. Acá estoy rodeado de gente hermosa que tienen así como una cara de felicidad absoluta. Así que gracias por estar ahí. El innombrable hasta el martes que viene por Radio Madre.